A ver, dices que sin lentes, a ver, sin lentes, no puedo, la verdad es que tengo que tener los lentes. A ver, dices que sin lentes, no puedo, la verdad es que tengo que tener los lentes. No puedo, la verdad es que tengo que tener los lentes. ¿Qué te hacen? I distracted you. That was only as if I don't want to know the day of the concert. ¿Vas a empezar? I haven't played it because I don't have a... a string. You need a pick? No. I need a string. Oh. You know... Wait. Let me try it again. But if you make a mistake...